Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Enzo, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy contento con la victoria de ayer y bueno, lo personal. Cuatro goles, como lo hiciste vos, no se hace todos los días y bueno, muy contento. ¿Fue la tarde soñada? Esa tarde que un 9, un goleador, y alguien que defiende los colores de un equipo pretende o sueña tener en algún momento de su vida y que se puede en algún momento concretar. Sí, creo que son partidos que te salen todas. Creo que aparte el equipo empezó a jugar muy bien. Si vos ves los goles, todos fueron jugadas muy bien elaboradas y las asistencias me dejan solamente para culminar los goles y bueno, creo que fue un trabajo en equipo y bueno, estoy para terminar los jugadores, pero sí no te voy a mentir. Como delantero, hacer cuatro goles en un primer tiempo y dar vuelta un partido que arrancó complicado para nosotros es sumamente importante creo que y después cuando culminó el partido que sirvió para conseguir un triunfo tan importante para nosotros que lo necesitábamos creo que vale más aún. Fíjate que ahora están en puntos ganados segundos compartiendo esa situación con Wander con 10 unidades. Si Liverpool hubiera ganado hubiera estado en la misma situación que ustedes y ustedes con tres puntos más abajo. Bueno, la situación, producto de lo que estamos analizando generó que estén ustedes ya en la parte alta de la tabla de posiciones. Además creo que es importante que en el Ubilla de Melo sigan manteniendo esa supremacía sobre el resto de los equipos de ganar de local. Pero la particularidad de este partido fue que lo perdían por 2 a 0 en pocos minutos. En 15 minutos ya lo perdían 2 a 0. Y que tus cuatro goles no fueron en el desarrollo del juego y por ahí de repente en minuto 90 llegaste al cuarto gol y en 90 minutos más la adición terminaste de convertir toda esa cantidad de goles importantes. Es que en el minuto 20 del primer tiempo, estamos hablando, 37, 39, 40, marcaste los cuatro goles. Entonces, un partido que en un primer tiempo pintó los primeros 15 minutos de una manera, antes de la finalización de ese primer tiempo ustedes ya lo habían dado vuelta con los cuatro goles tuyos. Creo que eso es lo que lo hace diferente. Sí, creo que, si te comento en lo personal, no salía nunca del abogado cuando hice los últimos tres goles. Exacto. Había festejar, volvía, venía la pelota de vuelta, tenía que ir de vuelta. Es que es insólito. Y íbamos arriba y entraba la pelota y salíamos a festejar y volvíamos. Y era una cosa de loco, pero contento porque, como te voy a repetir, un partido complicadísimo al inicio, que regalamos dos goles, porque regalamos dos goles, ahí nos dimos cuenta que si, a pesar del mal estado de Luvilla, pusimos la pelota en el piso, porque también estamos jugando contra el viento el primer tiempo, y se nos estaba complicando jugar con el juego directo. Y bueno, pusimos la pelota en el piso y empezaron a aparecer las oportunidades. Y bueno, sí, es una tarde soñada que te vas al entretiempo ya marcando cuatro goles. Enzo, el último, que lo hiciste en el minuto 40, faltando todavía cinco para terminar el primer tiempo, cuando te fuiste a abrazar ahí con los compañeros, ¿qué te decía? Porque hiciste cuatro goles en un ratito. Vos decías, no salía de la U de los últimos tres goles porque era agarrar la pelota, agarrar la pelota, agarrar la pelota, agarrar y festejar con mis compañeros. ¿Algún chiste, alguna joda, algún compañero te habrá tirado, seguramente? Sí, me decían, está como loco, no sé qué. Ojo que no hay doping, pero van a inventar un doping. Está muy bien. El apoyo a mis compañeros, la verdad, es una parte muy especial, que todos me felicitaron. Y sé que esas palabras vienen del corazón porque siempre están cuando la pelota no entra. Y bueno, hoy se pusieron a ser muy contentos con el partido que pudo hacer. Y bueno, te vuelvo a repetir, acá siempre va a ser el objetivo que tenemos todos acá en Cerro Largo y este grupo que también es un plantel muy bueno. Y bueno, vamos a... Y va a empezar a mejorar con los partidos en el torneo por el show porque ayer ganamos. Tuvimos esos 20 minutos de muy buen fútbol. Pero bueno, creo que a nosotros nos falta mucho para la idea que quiere Danielo porque también queremos que empezar a saber liquidar los partidos porque no se nos puede complicar así al final. Pero bueno, la verdad, no te voy a mentir, una tarde soñada de esas tardes que entran todas las que tocabas. Y bueno, lo más importante que sirvió para ayudar para dar vuelta un partido es que se podía hacer complicado si no hacíamos el descuento del empate enseguida. Claro, claro. Vos dijiste al pasar algo que yo comparto plenamente. La verdad, el ubilla y se veía a través de la televisión, sobre todo en el cambio de color, en una situación bastante deficitaria. Yo lo que digo es que si este partido hubiera sido en el charrúa y si hubiera dado las mismas condiciones y características era un partido de nivel europeo, no tengo ningún tipo de duda. Obviamente es sin público producto de la pandemia. Pero ¿cómo cambia el estado del campo de juego, sobre todo cuando se ve a través de la televisión? Reitero, fue un partido espectacular y electrizante por cómo se desarrolló el juego. Una lástima que haya jugado en un campo que está en malas condiciones. Sí, el otro día contra el rentista para hoy mejora un poco. Esperemos que en estos 10 días que tenemos para jugar con River de vuelta acá mejore, porque como la idea de Danielo siempre es ser protagonista con la pelota y jugando, creo que el equipo tiene buen pie. Entonces las buenas canchas nos favorecen, pero bueno, lo que hablamos con los compañeros y con Danielo también habló que el Luis ya está así y bueno, es nuestra casa y tenemos que acostumbrarnos y bueno, que sienta más el rival que nosotros y bueno, hasta que vuelva a la normalidad, porque antes la pandemia estaba bien, estaba bien para jugar, pero bueno, son cosas que pasan, pero bueno, hay que adaptarse. Enzo, ¿vos ya venías de convertir también en las últimas fechas? Sí, con Deportivo Montenado, cuando volví al fútbol. Exactamente. Y aparte hay una noticia, no solo Bergesio hace goles en el fútbol de la apertura, también vos los estás haciendo. Dato no menor, ¿eh? Sí, pero contento, porque uno vive del gol y cuando los goles no llegan se complica un poco y muy, digo, acá este cuerpo técnico y a lo largo ven, la gente ve el sacrificio que a veces uno hace para cuando la pelota no quiere entrar, pero ayudar de otra manera, haciendo la jugada sucia, trabajando para el equipo y bueno, ahora con los goles, el 9 siempre te van a cobrar cada goles. Entonces, muy contento, pero como te voy a repetir, contento para que mis goles sirvan, para que el equipo siga sumando, para que nos prendamos ahí arriba y bueno, porque también se nos venía escapando con Deportivo Maldonado en la hora, nos empataron, el otro día con restista con uno más no quiso entrar la pelota, me sacaron una pelota de la línea en el último minuto y bueno, creo que el equipo viene por un buen camino de los partidos que estamos invictos, de los partidos que empatamos, todos los tuvimos para ganar, los perdimos por errores en el final, los que la pelota no quiso entrar, pero bueno, creo que el equipo va a ir mejorando en el correr del torneo. Bien, Enzo, ¿cuántos años tenés? 34. 34. Contanos un poco tu carrera, ¿dónde arrancaste? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo la fuiste desarrollando en todos estos años? Primero, soy de Rivera, los Baves y hasta primera división ahí en Sarandí Universitario de Rivera, ahí me fui a cuarta división de Montevideo Wander, el último año de cuarta, estuve un año ahí, hice 25 goles ese año y me subieron a Pertel de Primera con Carreño, ahí estaba Chapita Blanco, Molera, Dadomo, Alcoba, ahí en equipazo, me acuerdo, y por haber tantos delanteros no pude tener la participación que desearía, y al otro año me quedé libre, me fui a Carrito, jugué seis meses en tercera, y después ahí descendió Carrito, y jugué la B, una temporada, me vine a préstamo a la tercera de, no, me fui primero a Brasil, a jugar el Gauchón, volví, me estuve seis meses en la tercera, a cerro largo, que el entrenador era Danielo, volví, rescindí contrato con Carrito, me fui de vuelta a jugar el Gauchón, estuve tres, cuatro años jugando ahí en el Gauchón, primer y segunda división, y volví, cuando volví quedé ocho meses sin club, jugué ocho meses ahí en el campeonato amateur de Rivera, en San Andrés, donde salí, salimos campeón ahí, jugué la selección de Rivera, el campeonato de Goffi, y ahí apareció la nueva oportunidad de volver en el 2013, al fútbol profesional, que fue a cerro largo, Danielo me dio la oportunidad, y bueno, tuve dos años acá, en 2013, en 2014, en cerro largo, que no fueron con tantos goles como ahora, y bueno, ahí me tocó ir a Perú, el primer año campeonamos con Comerciantes Unidos, en segunda en Perú, el otro año jugué un defensor La Bocana, en primera, fui goleador de la apertura, siete goles de año, después me voy a Juan Aurich, y después tuve dos equipos de segunda, que estuve en Copsol y Comerciantes Unidos el año pasado también, que perdimos el ascenso ahí casi, casi conseguimos ascender nuevamente, y bueno, y este año, ya con mi, que nació mi nena el año pasado, que estuve todo el año solo en Perú, ya, ya teníamos ganas con mi señora de quedarnos en Uruguay, y bueno, pareció la oportunidad de cerro largo, que jugaba libertadores, que quería dejar una huella mejor de la que había dejado cuando había pasado por acá, y bueno, no dudé en aceptar la oferta del presidente, y bueno, acá estamos. Está muy bien. Enzo, ¿y este es tu mejor momento en toda esta dilatada carrera que has pasado por tantos equipos, en el exterior, acá en nuestro país, mucho también tiempo en Rivera, por lo que estabas explicando, ¿es tu mejor momento cuando te sentís más consolidado? Sí, creo que sí, si hablamos de goles, es el segundo año que estoy en Perú, el primer campeón de juego, la primera división de Perú, hago 17 goles en el año, salí goleador de la apertura también, fue un muy buen año, pero tuve la mala fortuna que al equipo no le fue de la mejor manera y descendió, pero está, hoy con más experiencia también, creo que disfrutando de cada minuto que tengo en un entrenamiento dentro de la cancha, por la edad que tengo y sabemos que estamos más cerca del retiro que de cuando arrancamos a jugar, pero bueno, sí, creo que hoy estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Enzo, recién repasabas la extensa trayectoria que has tenido en tu carrera futbolística, ¿es la primera vez que convertís cuatro goles en un partido oficial, o ya te había tocado convertir cuatro goles en alguna otra oportunidad? No, no, no es la primera vez, había convertido tres nada más. Muy bien, con respecto al equipo, ¿por qué crees que se hacen tan fuertes en el Uvilla? Vos el año pasado, no sé si estabas en el plantel, pero este año, sí, definitivamente, como dijiste vos, que recién decidiste con tu mujer venirte a vivir definitivamente a Uruguay, y también a jugar a Cerro Largo, porque jugaba Copa además de torneo local, ¿por qué crees que se hace tan fuerte el equipo, que en dos años prácticamente no ha perdido, de manera, jugando como local, ahí en el estadio Arquitecto Uvilla de Melo? Y creo que antes, ahora estamos en pandemia, y es totalmente distinto, el apoyo de la gente acá en Melo, en el estadio de Uvilla, siempre fue importante, también el tema de que los equipos tienen un viaje de por medio, de 400 kilómetros, y la cancha cuando está bien el piso, también cuando está bien, ella es un poquito más pesada que todas las canchas que hay en el campeonato, y bueno, tratamos de sacar ventaja, hoy no está pasando eso, pero creo que uno, si quiere lograr grandes cosas, creo que tenés que empezar haciéndote fuerte el local, y robando puntos afuera, creo que para mí es el tema del viaje, y cuando está la hinchada, el tema de la presión de la hinchada, y el campo cuando están buenas condiciones, creo que es un poquito más. Sí, de todas maneras, déjame decirte algo, Enzo, porque está claro que hay equipos que tienen que viajar al interior, para jugar con ustedes, pero está claro también que ustedes viajan permanentemente todo el año, cuando no son locales y son visitantes, y ustedes en el año terminan viajando mucho más que el resto de los equipos, y hacen mucho más kilómetros y tienen mucho más desgaste, por eso, yo creo que se les termina aprobando algo que, lógicamente, Cerro Largo pedía, de tener dos fechas seguidas como locales, y dos fechas seguidas como visitantes, para jugar fin de semana y entre semana, y no ser tan exigente, justamente la cantidad de viajes que tienen que hacer, casi en forma hubiera sido permanente, pero digo, está claro que, si un equipo del fútbol montevideano, o sea, un equipo del ámbito local, tiene que ir a jugar a Cerro Largo, lo hace una sola vez, en la apertura, en la clausura, ustedes la mitad de los partidos de la apertura, y la mitad de los partidos de la clausura, están viajando hacia Montevideo, normalmente. Sí, creo que, creo que es algo que ya, ya cuando arreglas, y cuando aceptas la fuerza, venir a Cerro Largo, ya sabés que tenías el viaje de por medio, entonces después ya te acostumbrás, ya nosotros, digo nosotros, porque yo ya estuve acá, y pasaba lo mismo, ya te acostumbrás el viaje, ya le vas agarrando la mano, y bueno, el equipo de Montevideo, los jugadores que están en el equipo de Montevideo, no están acostumbrados a eso, y bueno, por ahí nosotros, nos cuesta un poquito menos, cuando tenemos que ir a Montevideo, porque no te voy a mentir, que sí que cuesta viajar 400 kilómetros, no es lo mismo, de estar mismo a Montevideo, y jugar al otro día, creo que es totalmente distinto, pero bueno, lo que se aceptó ahora, para nosotros, nos vino a espectacular, porque si vos te ponés a pensar, estaríamos jugando hoy, mañana estaríamos dejando Montevideo, jugando el domingo, y el lunes ya volviendo para atrás, para jugar con Peñarol el jueves, y el jueves ya volviendo a Montevideo de vuelta, claro, sería un disparate, claro, absolutamente, absolutamente, yo miro la tabla de goleadores, y veo, Renato César, que arrancó con muy buen pie, sobre todo en la primera parte, antes de que se parara el fútbol, con los goles que hizo en rentistas, Ignacio Pereira, chico de Fénix, Matías Acuña de Wander, también un goleador de muchos años, Alex Silva en progreso, el Colo Ramírez en Liverpool, que ayer también marcó uno de los goles del equipo de Liverpool, el propio Maureen Franco, todos ellos están por debajo tuyo, en la cantidad de goles, entonces miro la tabla, la parte alta y veo, Vergesio 7, hoy todo el mundo habla de Vergesio, y con razón, porque el tipo hace goles de todo tipo, color y tamaño, Enzo Borges 6, ¿te genera esta situación una especie de, bueno y ahora tengo que seguir por más? Es que siempre tenés que ir por más, si no sos muy mediocre, quedarte con, digo, fue una tarde soñada, pero ya hoy, ya hay que levantarse pensando en Wander, y seguir sumando, y seguir tratando de ayudar al equipo, que es lo que me contrataron a mí para hacer goles, y bueno, y culminar toda la jugada, y que toda la jugada que podamos hacer, que termine en el arco, creo que, y uno tiene que, que tener ambición, y, y estos cuatro goles, no me puedo quedar con, con los cuatro goles, y sí, seguir pensando, seguir trabajando, porque, no, no, hice los cuatro goles, pero no, no, no va a cambiar en nada, no se me va a hacer más fácil, no, ya no soy el goleador del torneo hoy, eh, esto sí, esto es muy dinámico, y, y ya se terminó, y ya se disfrutó hasta ayer, hasta hoy, hasta mañana, pero ya, ya hoy, ya mañana, ya con el pensamiento de Wander, y ya que tenemos que salir de vuelta, a, a otra batalla, y bueno, como te digo, con la mente de seguir marcando goles, y si no, ayudando al equipo, para que, consigamos juntos, para seguir metidos ahí arriba. dámelo una fortaleza de tu juego, desde tu punto de vista, vos decís, bueno, yo tengo esta fortaleza, por encima de otras, en el desarrollo de, de mi función en el campo de juego. y, sería pelear todas las pelotas, creo que no dejo pelota por perdida, creo que, es una de mis características, a pesar de ser nueve, y no ser tan alto, voy bien en el juego aéreo, y bueno, y también, no soy un jugador lento, creo que, ahí en los, en los vuelos da para ver, que, claro, los otros que venía haciendo, soy un jugador potente, y bueno, pero creo que lo principal es, es no dar pelotas por perdida, pelearlas todas, que, peleándolas todas, y, y dejando todo siempre, y ayudando al equipo, siempre alguna te va a quedar. Este, de los cuatro goles, por la elaboración del juego, el que hiciste de cabeza, quizás fue el más lindo, de los cuatro, ¿cuál fue el que particularmente te gustó más? A mí me gustó más de cabeza. Más de cabeza. La sensación que quedaba, por lo menos, en la elaboración del juego, exactamente. Fue la jugada, la jugada que viene, que se sacó un hombre, pero le meto un caño a uno, y me la da, y pateo de zurda, es terrible jugada también, después la otra también, que me la tira a la espalda, fueron, fueron todos muy bonitos goles, los cuatro, pero yo me quedo con el último, porque, no sé, me gustó mucho más, con la jugada, el centro, que vino perfecto, y bueno. Porque además, ahí no venís con pelota dominada, o, o, teniendo vos la posición de la pelota, ahí vas a disputar por aire, una pelota, quizás con un zaguero, que era un poco más alto que vos, sin embargo, vos metés, no tiene que ser tan alto, hay muchos cabezazos de anticipo, más que de altura, que muchas veces genera que, el delantero, quizás que sea un poquito más bajo que el zaguero, logre llegar antes. Sí, yo cuando veo que, que Mauri se, se prepara para tirar al centro, ya entré a picar para adelante, y, y vi que el delantero estaba, el, el central estaba dos pasos adelante, y cuando vi que la pelota, cuando sale la pelota, que vi que venía a una altura, que podía saltar, y meterla para adentro, y aumenté la velocidad en el paso, y acá lo anticipo, y acá lo meto para adentro, y está, y fue así, y fue así, cosas de segundos. Sí, sí, está claro, está claro. Enzo, el goleador del campeonato, como te decía Pillo, es Vergesio, que tiene siete goles, aparte con un promedio tremendo, porque fue en cinco partidos, disputado el campeonato uruguayo, pero en el año, de los jugadores que disputan el campeonato uruguayo, el goleador sos vos, porque convertiste dos goles a nivel internacional, entonces vos llevas ocho goles, en total, los seis del campeonato uruguayo, más los dos, a nivel internacional, con lo cual la efectividad ha sido tremenda, ocho en ocho vas. Sí, gracias a Dios, pudimos arrancar el año, haciendo goles, después, también al inicio del torneo, contra la Nubia, también pude marcar, y bueno, de vuelta en el reinicio, se pudo marcar con Deportivo Maldonado, y bueno, ayer que fue una cosa de loco, pero bueno, muy contento, muy contento que los números sean positivos, y bueno, pero no me puedo quedar con eso, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir metiéndole, porque quedan muchos partidos todavía, y bueno, hay que aprovechar que ya tenemos ocho goles, y seis goles en el torneo, en seis fechas, y bueno, quedan muchas fechas por delante, y hay que seguir sumando. ¿Quién es el socio ahí, el asistidor? Porque todo en nueve tiene su socio. Uy, ayer fueron varios, ayer fue el Gaby, el ingreso de leyes al equipo, fue muy importante, porque le dio, o sea, llama más la atención, no solo sobre mí, de los defensas, sino que ya tienen dos que controlar, y por ahí me dejan un poco más de espacio, y también Tomás Fernández empezó a levantar el nivel que tuvo los seis meses anteriores, y bueno, es el de nuestro jugador diferente, y ayer me dio dos asistencias perfectas, y después Mauricio Gómez, que sabemos la calidad de pegada que tiene, y cada vez que va al costado, yo ya sé que va a venir, y yo tengo que poner la cabeza nada más para direccionarla al arco, porque vienen pelotas, que solamente tenés que poner la cabeza para hacer el gol. Dentro de lo que es el campeonato, ustedes están detrás de rentistas, tienen diez unidades, y se vienen tres fechas que pueden llegar a ser fundamentales, o sea, algo que demuestra este campeonato es que hay una paridad tremenda, y que todo el mundo pierde puntos permanentemente, pero hay partidos que marcan, ustedes van a jugar con Wanders, con Peñarol, y esos partidos pueden llegar a ser fundamentales, ¿no? Sí, pero lo que hablamos nosotros es que vamos partido a partido, ahora pensar en Wanders el domingo, es un rival que tiene muy buen equipo, que juega muy bien al fútbol, y es una cancha muy linda, que a nosotros nos gusta, los campos lindos, entonces vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, y bueno, veremos qué plantea Daniel entre hoy y mañana, que no hay mucho tiempo tampoco, pero es lindo porque cuando las cosas son lindas, sale todo bien, ya jugás, y bueno, pero también hay momentos que vas a perder, y vas a tener la revancha enseguida, para volver de vuelta, pero van a ser partidos importantísimos, como decís vos, sabemos que por ahí, donde no van a ir en cita, y el partido nuestro creo que es el de última hora del domingo, y va a ser un partido que el que gane se mete en la punta del torneo, y bueno, tenemos que estar tranquilos, creo que esta victoria de ayer le va a dar una confianza, y una tranquilidad al equipo, porque era lo que necesitábamos, veníamos jugando, jugando también, pero se nos escapaba la victoria en los últimos minutos, y bueno, ya se coincide una victoria, que para mí va a darle tranquilidad al equipo, y mucha confianza. Dentro de lo que es el torneo, ¿a quién ves como candidato, o por lo menos qué equipos, cuando Cerro Largo los va a enfrentar, vos tenés en cuenta, y dices, este es complicado, este es más fuerte, hay que tener cuidado con este? Y nosotros ya jugamos con Nacional, uno con el buen momento de Bergesio, y los jugadores que tiene, y también siendo un equipo grande, creo que es uno más o menos de los que está sacando diferencia, rentista empezó bien, pero como lo hicieron, empata tres partidos, veremos cómo le va a acompañar hoy, para mí, a la rentista le va a matar mucho el partido con Peñarol, el fin de semana, y bueno, para mí Nacional puede ser, y después está muy parejo, porque es un torneo muy parejo, pero también Nacional nos saca tanta ventaja sobre los otros equipos, es un campeonato muy parejo, y que te deja soñar, ¿por qué no? Haciendo las cosas bien, haciéndote fuerte de local, ¿por qué no soñar con terminar ahí arriba en la tabla? La última, vos como delantero, ¿a quién tenés como referente, goleador, capaz que por la forma de juego? A mí, toda la vida me gustó el gordo Ronaldo, el fenómeno, siempre, toda la vida me, para mí es mejor que Messi, que Cristiano, que Maradona, que Pelé, que todo, el gordo es un fenómeno, y hoy me gusta Suárez, me gusta Pablo Guerrero, de Perú, como estuve mucho tiempo en Perú, veía muchos partidos de Pablo, rompió el ligamento cruzado, hace poquitos días, una mala suerte, sí, en el Inter, pero son jugadores, tipo, luchadores, delanteros, Cavani, delanteros que van a todas, ese estilo, de jugadores me gusta. Bien, cierra Hernán Braga, la entrevista contigo. Mucho se ha hablado, Enzo, en los últimos tiempos, de Washington AR, ¿qué tan importante es para ustedes, para el plantel, producto, te pregunto esto, de que el otro día, por ejemplo, les hizo rescatar un punto, con ese penal, que le atajó a Renato César, ante Rentistas? No, el Washington ha demostrado, en estos dos partidos, anteriores que habían pasado, que atajó los penales, que nos da mucha seguridad, es un referente, porque está acá, desde el ascenso, es una seguridad en el arco, pero también, cuando no está él, tenemos a Ramírez también, que es otra seguridad, que anda en un buen nivel, y bueno, eso, eso te deja muy tranquilo, cuando, cuando tenés aqueros, que son seguros, que te dan esa tranquilidad atrás, y bueno, Washington para nosotros, es una parte fundamental, el equipo como todos, ¿no? Creo que, ayer, se habla solo de, de Enzo Borges, y, y es algo normal, porque dice cuatro goles, en veinte minutos, no es una cosa, que se, que pase todos los días, pero hay que resaltar, que el equipo, cambió la cara, empezó a jugar muy bien, eh, y es un triunfo del equipo, porque, todas las jugadas, fueron muy buenas jugadas, y bueno, sin el pase de gol, y sin mis compañeros, creo que no, no sería posible, hacer los cuatro goles, bueno, de evitarle, ese triunfo a ellos, y bueno, a mi señora, y a mi hija, y a toda mi familia, que, que son los que, cuando las cosas no van tan bien, siempre están, y, y ahora, son los que más, los que más tienen que disfrutar de este momento, son ellos, porque, en un momento complicado, a veces se pasa mal, y, y ellos pasan mal también. Enzo, eh, gracias por estar, ha sido muy claro, desde el punto de vista conceptual, dejame decirte un par de cosas, primero, le mando un saludo muy grande, a Rafael Avelar, nosotros hacemos, este, talleres de comunicación, de periodismo, de periodismo deportivo, Rafael es un chico de Cerro Largo, que se vino este mes acá a Montevideo, se quedó en la casa un amigo, para poder hacer el taller, anoche a las 0.30, ya retornaba, después de la, de la última clase, para cerrar justamente, lo que te decía, este taller de comunicación, este, y está claro que es un gran hincha de Cerro Largo, y cada vez que hacía un gol de Cerro Largo, me mandaba el mensaje correspondiente, este, y tenía que ver justamente con tus cuatro goles, y lo otro que te quiero decir, porque quizás es la primera vez, si no mal recuerdo que hablamos, yo ya soy un señor grande, 53 años, y tengo 53 años de socio de Liverpool, no sabés lo que te odié ayer, quiero que lo sepas, dicho con mucho respeto, pero era, parecía joda, viste que decís, no, esto es un chiste, es una, es una cámara para Tinelli, me van a decir, mirá, es una joda que te estamos armando, era un gol tras otro, yo no me sentaba, porque yo los partidos los vivo como hincha, por eso no voy mucho a la cancha, porque uno trabaja de esto, pero estaba sentado delante del monitor, delante del televisor, viendo el partido, me vine a verlo acá a la radio, yo no daba crédito, digo, no, pero esto es joda, te juro, te lo dejo. Dijo, lo odiaste, pero me dijiste, hay que entrevistar ya mañana, a primera hora, en Soborges, porque lo primero que te parece, es hablar con Soborges, cuatro goles no se da todos los días, aparte, cuatro goles en el primer tiempo, y en 20 minutos, en un partido tan raro, creo que hasta los dos arqueros fueron sustituidos, salieron, sí, es tremendo, viste, es tremendo, es tremendo, completito, pero bueno, fue un gusto realmente charlar contigo, Enzo, felicitaciones, la verdad, la rompiste, y ojalá que puedas seguir por ese camino, porque Cerro Largo, en los últimos años, ahí entra en la discusión deportiva, entra, clasificando la copa, haciéndose fuerte, justamente en el interior, y uno que se ha formado, en seno de un equipo en desarrollo, como Liverpool, porque toda mi familia de Liverpool, yo vivía a la vuelta de la sede, mi papá en la década del 70, fue 8 o 9 años presidente, entendemos el fútbol de una manera, en esta histórica diferencia de los grandes con los equipos en desarrollo, entonces cuando un equipo, como Cerro Largo, genera lo que genera, desde el interior, viene a la capital, y se le planta de igual a igual a cualquier equipo, y juega de local, y normalmente gana, la verdad, a mí me reconforta mucho, más allá que ayer, lo sufrí, y te sufrí en los cuatro goles, así que muchas gracias por estar, y ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y siempre, siempre a las órdenes, esperamos que, que se repita, no con estos cuatro goles, porque creo que va a ser muy difícil, y que vuelva a pasar tan rápido, ojalá que sí, pero, sí, porque sea, porque, porque estemos peleando de arriba, y que siga la racha de goles, les agradezco mucho, y siempre a las órdenes. Dale, si metes un par de goles más, no tengo cuatro, un par de goles en el mismo partido, te vamos a volver a llamar, y hacer una nota vuelta. Dale, dale, para su hijo, pásalo bien.